O si quieres, yo como que me salgo y luego me presento así. Entonces me voy a ir así y me abro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ligna y estamos en la grabación de mi segundo video musical. Bueno, es el tercero. Bueno, ignoremos el primer video que existe. Mi segundo video musical y estoy feliz porque Paula está aquí. Bueno, me pueden llamar mi Nile. Hoy es mi Nile. Pero lo más gracioso es que la verdad es que yo solo la escogí porque siento que físicamente se parecía cuando era chiquita. Pero ahora están saliendo muchas coincidencias. Cada que dice algo digo, rayos, en eso también nos parecemos. Tal vez esto es algo alterno o raro que está sucediendo. ¿Una coincidencia? Sí. Universo para ellos. Y pues nos van a acompañar todo el día a la grabación. Pues yo ya empecé a maquillarme. Ya me hice la piel, voy a hacerme ahorita los ojos. Me voy a hacer un maquillaje rojo, rojo, rojo. Pero ya me tengo que poner ya es bien tarde. Ahora tengo hambre. Entonces, para alcanzar a desayunar. Y pues así vamos. Ahorita les enseño más. Oigan, tengo problemas técnicos porque yo juraba que tenía un labial rojo para este maquillaje. Y no lo encuentro. Así que vine al auto a buscar a ver si está aquí. Y si no está aquí, realmente no sé qué voy a hacer. Porque no tengo ningún labial de ese tono de rojo. Maldita sea. Unos minutos más tarde. Creo que ya lo solucioné. No me acordaba que me habían regalado estos dos labiales y vean, son en tonos rojos. Entonces, alguno de estos tiene que funcionar. Quiero que vean qué bonito agarra la sombra roja arriba del labial. Puse el labial primero y luego la sombra roja y se ve súper bonito. Ahorita que ya termine el look, ya se los enseño. Me trajo desayunito, Elian. Qué agradable sujeto. Qué rico. Sé que no puedo empezar el día sin desayunar. Muchas gracias. Ya terminé. Siento que quedó muy bonito. Me gustó un montón. Oigan, vamos a grabar el video musical en varias ocasiones, pero una de ellas es mi cuarto. Y vean, le pusimos esto. Se ve muy, muy cool. Bueno, mi ex cuarto. Y mientras Elian está terminando de ver lo de la iluminación, yo estoy recortando este corset para que me quede mi vestido. Les cuento. En la mañana me probé el vestido que me voy a poner ahorita. Y no me queda. No me cierra. Entonces, Elian le recortó un pedazo del vestido de la parte de atrás y se pone que con eso ya me va a cerrar. Empezamos el día con Elian cortando mi vestido porque no me queda. Pero igual, como que no se veía... O sea, más bien, se veía la piel de que no me cerraba el cierre. Y se me ocurrió ponerme este corset. Pero los tirantes, la verdad es que no se ven bonitos. Me gusta mucho este corset. Oigan, le corté sus tirantitos. Ya quedó nada más el corset así. Soy la más emocionada porque ya llegó Paula. Pero estamos en el mood triste. Así que para que ella entrara en el ambiente, pusimos una lista de reproducción que se llama Una Hora de Música Triste. Tengo un poco de experiencia en este terreno. Elian es el director y Mau el videógrafo. Como siempre, Mau es el videógrafo de estos videos porque es el mejor. Dato curioso, ese sí es mi diario. De hecho, por favor, nadie lo vaya a leer. Ella es el peluche de toda la vida. Entendedores, por favor. ¡Crear la Troya! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! Quiero repetir eso, sí, me veo bien corrobada, ya nos exhibiste, algo curioso, cuando yo lloro no se me ponen casi rojos los ojos, muy raro, entonces luego no parece que haya llorado, es cierto que ya lloré ahí como mucho tiempo que me empiecen a echar los párpados, pero hace mucho que no me sucede eso, ¿viste? parece que acaba de llorar, no, 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 el otro lado, ahí, justo, ahorita vamos a poner vaselina a ti también, pero no llores, vamos a empezar haciendo esa y de ahí te vas al primer plano de las dos, para que se vea como que están llorando y tiramos los papelitos, para los que no conocían la faceta de director de Elia. Elia, pues no tiene ningún caso, es Jessy, es Jessy, literal, es Jessy, ya, Elia le acaba de decir mi amor a Mau, es que ya tenemos confianza, es que ya, ya son muchos videoclips juntos, wey, es el octavo o noveno videoclip, no, ya, chao, y Legna, los míos no los vuelves a grabar, gracias, no, despedido, hasta despedidos, los dos, los dos, hola, ya vamos a la otra locación, ahorita estamos en la segunda locación ya del video de Legna, estamos haciendo algunas cosillas ahí que les puedo apuntar que les va a gustar, Leg siendo parte de la producción también, yo también soy parte de vestuario, dirección de arte, todo, hola, saluden para el video de Legna, que bonitas, estamos aquí por Legna, verdad, claro, ustedes son amigas, no, tú, no, yo no, yo te estoy grabando, maravillosa, ¿cómo se llaman? Yo me llamo, yo me llamo Alex, yo me llamo Abril, wow, ¿ya están emocionadas? Sí, por un demonio, lo que faltaba, pueden narrarme, ¿qué va a pasar ahorita? Esto está muy intenso, se supone que se buclaron de su mechón de cabello, entonces se lo va a cortar, pero tenemos una sola toma para hacer esto porque solo tenemos un mechón de cabello, ahora para la otra, ahora para la izquierda, perfecto, ¿caricia el mechón? Ahora vengan para acá, para acá, corte, estuvo muy, muy, muy buena la toma porque Mon lloró, o sea, ya para que Mon llorara es porque, ay, también lloró, la primera, bien, bien hecho, creí que yo no me veía, ¿sí? ¿sí sales? No, es que bueno que si se caras porque, ¿y Legna, si hija, viéndolo tarde? Pues ya terminó el video, la verdad, ¿cómo, ¿cómo te gustó? ¿cómo te gustó? Me encantó, me encantó, no me gustó. A mí no me gusta, a mí me encantó. Ya terminamos el video, ¿te gustó? Me encantó. La verdad estuvo muy cool y salió muy rápido, todo el mundo lo hizo súper bien. Los mechones de cabello ahí. Vayan a verlo. Si están viendo esto, significa que ya se está en un video musical, así que vayan a verlo. Les vamos a dejar aquí abajo el link, igual las redes de Paula para que vayan a seguirla. Y gracias por ver, espero que se hayan divertido porque eso estuvo muy cool. Sí, estuvo muy padre, me divertí. Sí. Chao. Bye. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Amaya. Amaya. ¿Y están emocionadas? Sí. Esto va a salir en el YouTube de Leg, entonces despídense, así como, como estamos súper divertidas.